Pero te busco como quieras, ¿verdad, Adolfo? Te busco, pero hasta allí está la puerta. Ok, dale. ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Arrancó Puerto Rico gana y arrancó también el mes de abril. ¡Sorpréndeme, abril! Aquí les presento en este momento al único animador que tiene doble tablilla. ¡No lo paran! ¡Aquí está Alex DJ! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Vamos arriba! ¡La vida buena! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Estamos listos para llevarte la hora más entretenida, más alegre, para que la pases bien en tu casa tranquilo! Hoy, hoy tenemos un montón de dinero que tú desde tu casa puedes ganar. Así que, pendiente, todo el mundo. Hay un montón de dinero. Ya me invito para que empieces a llamar. Pero eso ya me invito. ¿Dónde está el productor? ¿Productor? ¿Productor no está en el estudio? ¿No está? Raymundo y el productor, ¿dónde está? ¿Ya dice el productor? ¿Salió? ¿A dónde? Dice que salió. ¿En serio? ¿Oye yo que llegué temprano? ¡Fue para el lobby! ¿Para el lobby? ¿Para el lobby? ¿En el lobby? ¿Qué hace el lobby aquí? Espérate. ¿En el lobby? ¿Productor? ¿Dolfo? ¿Qué pasó? ¿Ya estamos en vivo? ¿Dónde tú estabas? Estaba atendido unos asuntos. ¿Unos asuntos? Sí, sí. ¿Que nadie puede ir nada más que tú? Exacto. ¿En serio? No es necesario esto. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. No me digas que estaba en el baño. ¿Estaba en el baño? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? ¿Qué es esto? Mira, vamos a dejar al productor y vamos a comenzar, señores y señores, con Preguntas Fáciles. Estamos listos. Oye, Yadie, gracias a NUC-IBC Institute. Mira, NUC-IBC Institute tiene la matrícula abierta para que asegures tu espacio. Aprovecha estos días en casa para orientarte y hasta hacer los trámites de la matrícula sin salir a la calle. Los oficiales de NUC-IBC están listos para darte la información que necesitas y completar tu proceso de forma segura y rápida. Dale, estudia la carrera corta que siempre has deseado. Artes culinarias, belleza, salud, programas técnicos y mucho más. Así me invito a ver, Alex. Además, tienen ayudas económicas, sí cualificas y están acreditados por la Middle State Commission or Higher Education. Así que llama ahora mismo al 1-800-917-8687 o accede a este link. Es desdecasa.ibcinstitute.com. Lo repito, Alex, desdecasa.ibcinstitute.com. Señora y señora, hay 200 dólares. 200 dólares, preguntas fáciles. Bueno, yo tengo las preguntas aquí. Estefany, las personas van a tener, los chicos y las chicas van a tener un minuto para contestarme las preguntas. El más que conteste correctamente se va a llevar, gracias a NUC, 200 dólares. Buenas noches, Laura. Laura, aquí está Laura, Laura Marrero. Buenas tardes. Laura, ¿de dónde viene, mi amor? De Tualta. De Tualta. Muy bien, muy bien. Oye, a Laura le gusta bailar bachata. ¿Le gusta bailar bachata? Eso es, los gustos musicales de ella. ¿Te gusta bailar bachata, Laura? Mucho. ¿Una bachatita o una bachatita? Luis, ponme una bachata ahí, Laura. Una bachatita. Ahí está, báilame. Ponle, Laura, ponle. Ponle, Laura, ponle. Ponle, Laura, ponle. Ahí está. Ahí está. Ahí está, que le gusta bailar. Tiene una perra que se llama Sushi. Una perrita. Se llama Sushi. Mira, está bailando ahí. Está Remundí allá bailando solito. Allá va a Remundí. Vaya, Remundí. Ahí está, Remundí. Mira cómo baila. Mira, Laura. Oye, a Laura le dicen de apodo Linca. Así es, a Laura. Linca. ¿Le dicen qué, Jevi? Linca. Linca. ¿Y por qué? Linca. Porque es el apodo que así me apodó mi papá. Oh, Linca. Desde chiquita. Sí. Dicen, Linca, ven acá. Muy bien. Mira, te digo Laura o Linca. 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 Mira, Linca, yo tengo preguntas fáciles. Fácil. Fácil. Vas a tener un minuto para contestarme las preguntas. Si no te las sabe, me dice, paso. Ok. Ok. En su casa, juegue con sus hijos, con su abuelita, con su abuelito, con su esposa. A ver si es tan fácil de verla. Preparado por 200 dólares, señoras y señores. Preguntas fáciles. Ya. ¿Cuál es el libro más vendido en todo el mundo? El periódico. No, la Biblia. Próxima. ¿Qué marca es el auto amarillo llamado Bumblebee en Transformers? Es de Batman. No, un Chevy Camaro. Próxima. ¿Qué sobra en esta relación? Estufa, nevera, escalera, horno. Escalera. Escalera, correcto. Próxima. ¿Cuál es el hijo de mi papá y de mi mamá que no es mi hermano? Mi tío. No, tú. Próxima. La vaca, Lola, tiene cabeza y ¿qué más tiene? Un cabo. Tiene cola. Correcto. Muy bien, cola. Próxima. Según la Biblia, ¿quién mató a Abel? Caín. Caín, muy bien. Punto. Próxima. ¿Dónde se originó el COVID-19? ¿Qué país? En la China. Correcto. Punto. Próxima. Tiempo. Son cuatro acertadas. Cuatro para Linca. Linca, muy bien. Pasa por ahí, mi amor. Va ganando hasta ahora, va ganando. Recuerda que más que me conteste preguntas fáciles, se lleva los 200 dólares. Algunas veces me dicen, ay, pero esas preguntas son fáciles, eso lo sé yo. Lo que pasa es que aquí, con las cámaras, con las luces, se pone un poquito nervioso uno. Llegó el centro de Puerto Rico, señoras y señores. Aquí está Jorge Santos, estudiante. No, no es deportista, pero pudiese serlo fácilmente. Fácil. Jorge, ¿de qué pueblo tú vienes? Humacao. Humacao, Jorge, preparado. Ya sabe que tienes un minuto, usted me contesta, si no te la sabes, me dices paso. Oye, no parece, no parece, Alex, que a Jorge le gusta la pizza, ¿verdad? No parece. ¿Te gusta la pizza? Pero usted es deportista, tiene ganas de deportista. Usted es deportista, juega baloncesto o pelota. Antes jugaba baloncesto. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Jorge? ¿Cuántos puntos echaba por juego? No era muy anotador. No era muy anotador. Ah, pues, está como yo, yo era el banquito, yo era el banquito. Yo era el banco de la escuela siempre. Vea que, ¿y cómo es el apodo de Jorge? ¿Cuál es el apodo? ¿Cómo te dicen, Jorge? Gori. ¿Cómo? Gori. 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 Gori, Gori. Gori. Gori de qué, de Gori. De gorila. Ah, de gorila. ¿De verdad? Gori, Gori. Ah, pues, de gorila. ¿En serio, Jorge? Sí. ¿Y cómo quiere que te diga, Gori o Jorge? Dale, Gori. OK. Gori, preguntas fáciles. Un minuto por 200 dólares. Preparado. Tres, dos, uno. ¿A quién pertenecen las obras de arte llamadas La Maja Vestida y La Maja Desnuda? Paso. ¿Qué planeta es conocido como el Lucero del Alba? Venus. Venus, correcto. Según la tradición, ¿cuántos años de casado cumple una pareja que festeja las bodas de diamante? 75. No, 60. Próxima. ¿En qué hemisferio se encuentra Venezuela? Hemisferio... Oeste. ¿Ah? Hemisferio... Sur. Oeste. No, norte. Próxima. ¿Qué banda inglesa fue apodada como los... Fat Four? The Beatles. Los Beatles, correcto. Próxima. ¿Qué es el airbag? El carro. Protección. Correcto. ¿En qué país nació Claribel Medina? Puerto Rico. Correcto. ¿En la película Volver al Futuro? ¿En qué año viaja Martin y el Dr. Brown cuando van al futuro? Al 2000. ¡Tiempo! 2015. Gracias. Son cuatro, empató, acertada. Cuatro. Entonces Laura, que apodó Linca y Gori están en empate ahora mismo. Esto está bueno. Esto está bueno, Jadín. ¿Están en empate? Cuatro a cuatro. Anda, están cuatro a cuatro. Anda. Bueno, ahora viene la próxima participante que dice que ella sí va a pasar y que las dos se pregunta. Venga para acá, Wanda. Aquí está Wanda Marrero, ama de casa, bachatera también. ¿Será que le mete como Laura? ¿Será? Wanda, ¿te gusta bailar bachata también? ¿Será? Pópe la bachata ahí, pópe la bachata. Dale. Súper por aquí en el piso, maestro. Ahí está. Le mete con swing esa cadera, tiene swing. Ahí está, Wanda. Ahí. Un, dos, tres. Echa, Wanda. ¡Ey! Meneíto, meneíto también. Un, dos, tres. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí. Wanda, ¿de qué polo viene, mi amor? De tu alta. De tu alta. Wanda, bien pegadita ahí, por favor. Wanda, si no te sabe la pregunta, tú me dices paso. ¿Ok? Preparada. Oye, Alex, todos aquí tienen apodo. ¿Cómo le dicen a Wanda? A chiqui. La chiqui. Chiqui. La chiqui, chiqui, la chiqui, así, chiqui. La chiqui mami. Ahí está. Chiqui mami. Wanda, preparada. Minuto. Por 200 dólares. Wanda, voy a ti. Hasta ahora el récord de todo son ocho preguntas. Así que voy a ti. A sentados, exacto. Bueno, por lo menos pásale a los que te voy, que fueron cuatro. Ok. Primera pregunta, ¿estamos listos? Tiempo ya. ¿Cuál es el animal más lento del planeta Tierra? Tortuga. No, el perezoso. Próxima. ¿Cuál es la ciencia que estudia los fósiles? Paso. Paleontología. Próxima. ¿Cuál es la función de las fosas nasales? ¿Vas a respirar? Sí, correcto. ¿Cuál es el pulmón más pequeño, el izquierdo o el derecho? Izquierdo. Correcto, el izquierdo. La pegó. Próxima. Antes de convertirse en mariposa, ¿en qué estado está la misma? Gusano. Oruga. En un capullo, sí, capullo. Muy bien. ¿Cuáles son los números pares? Dos, cuatro, seis. Sí, correcto. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? ¿El último? El. El. Paso. Apocalipsis. Próxima. ¿En qué punto cardinal se encuentra Ponce? ¿En el área? Este. No, en el sur. Ay, señor. Próxima. ¿En qué monte fue crucificado Jesús? ¿El Calvario? No. Próxima. ¡Tiempo! Cuatro también acertada. Esto empate, los tres. Ahora mismo. Triple empate. Wanda empatada con Laura y también con el caballero Jorge. Jadie, pero el que viene ahora dice que él sí que va a pasar las cuatro. Estamos hablando de Héctor, tú dices. Héctor, Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene? De tu alta. De tu alta. Y usted estudia, trabaja o no está haciendo nada ahora mismo. Bueno, no. Desempleado Jorge. Desempleado. Héctor. Desempleado. Héctor, o sea que estos 200 pesos son buenos. Muy bien. Héctor, si no te sabe la pregunta, me dice Pazos. ¿Está bien? Para que tenga más oportunidad para las demás preguntas. ¿Está bien? ¿Preparado? Señoras y señores, preguntas fáciles por 200 dólares. ¡Ya! ¿Cómo se llama el amigo pelirrojo de Harry Potter? Harry Potter. Pásala, pasa. Paso, run. En el billar, ¿cuál es el número más bajo de las bolas rayadas? Pásala, pasa. Nueve. ¿Con qué nombre es conocido, Elmer Figueroa Arce? Pásala. Chayán. Próxima. ¿De qué color son los minios de la película Mi Villano Favorito? Amarillo. Correcto. En la clásica ruleta, ¿cuál es el número más bajo al que puedo apostar? El uno. No, el cero. Próxima. ¿Qué tres países de Sudamérica tienen en sus banderas las tres mismas franjas de colores? México. No, Colombia, Ecuador, Venezuela. Próxima. ¿Cuáles son los días de la semana que empiezan con M? Marte y miércoles. Correcto, punto. ¿En cuántos estados de la materia se pueden encontrar el agua? Pásalo. En tres. Próximo. ¿Cuál es el tiempo? ¡Tiempo! Laura, venga para acá. Linca, linca. Linca. Linca, venga para acá. Tenemos que hacer un desempate. Preparado. Ay, ay, ay. ¿Listos? Qué tensión. Tres, dos, uno. ¿Cuál es el río más largo de Puerto Rico? Río Nilo. No, el río La Plata de Puerto Rico. Próxima. Según la matemática. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos años tiene una persona que nació en el 2000? Veinte. Veinte, correcto. ¿Cuántas son las fases más conocidas de la luna? ¿Cuántas son las fases? Cuatro. Correcto. ¿A qué famoso superhéroe encarnó el actor Adam West? Harry Potter. No, Batman. ¿En qué deporte se usa una pelota? Con albiolos. ¿El básquetbol? No, el golf. Próxima. ¿Con qué nombre se le conoce al vehículo que utiliza Batman? El batimóvil. El batimóvil, correcto. Según el refrán, ¿qué cosas es consuelo de tontos? Paso. Mal de muchos. Próxima. Además de un cargo militar, ¿qué es un sargento? Un teniente. No, una herramienta. Próxima. ¿Qué producto de origen animal? ¡Tiempo! Son tres acertadas, Alex. Tres acertadas. Pasa por ahí, amor. Venga por acá. Tres acertadas para la venga. Yo digo Jorge. Jorge viene ahora. Ahí viene Jorge. El gori. Jorge, preguntas fáciles. En su casa contestando. Ya. ¿Qué producto de origen animal se produce en un tambo? Paso. Leche. Próxima. ¿De qué país es originario el género musical conocido como bolero? Argentina. Cuba. No. Próxima. Además de Titanic, ¿qué otra película mundialmente taquillera dirigió James Cameron en el 2009? Avatar. Correcto. Avatar. ¿En qué ciudad española se encuentra la Basílica de la Sagrada Familia diseñada por Anthony Gaudí? Barcelona. Barcelona. Correcto. Próxima. ¿Cómo se le llama el supercontinente que agrupaba hace millones de años todos los continentes en uno solo? Pangea. Correcto. ¿A qué elemento pertenece el signo del Capricornio? Tierra. Correcto. ¿A qué elemento pertenece el signo del Libra? Fuego. No. Aire. Próxima. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. Correcto. ¿En qué mes empieza la temporada de Huracán en Puerto Rico? Tiempo. 10 junio. Correcto. Son seis. Seis acertadas entonces con esa última. Seis acertadas. Wanda, ven para acá. Ajá. Wanda viene por ahí. Oye, se soltó el chico. Wanda. Son seis para empatar. Preparada, Wanda. ¿Por dónde nos quedamos? Yo quiero bailar. ¿Quiere bailar? Por 200 dólares, Wanda, concentrada. ¿Por dónde? Seis para empatar. No fuimos ya. ¿Qué queda tuyo, la esposa de tu hijo? La nuera. No. ¿Cuántos son los puntos cardinales? Cuatro. Cuatro. Correcto. ¿Qué se celebra en Puerto Rico el 6 de enero? Los Reyes. Los Reyes Magos. Correcto. Menciona un juego de mesa que sueles encontrar en las casas. Monopolio. Correcto. Próxima. Menciona un medio de transportación marítima. La lancha. Correcto. Si tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿cuántas tienes tú? Si tengo tres manzanas y me quitas dos. ¿Dos? Dos. Correcto. Próxima. Los ingleses conducen por la izquierda o por la derecha. Izquierda. Izquierda. Correcto. ¿Quién es el primer humano que pisó la luna? Próxima. Tiempo. Seis acertadas. Esto se empató. Si producción me dice que empató, son seis acertadas para los dos. Venga para acá, Jorge. Y Wanda, venga para acá. Wanda. Wanda. Jorge. Quédense. Quédense ahí un momentito. Productor. Productor. Empate a seis. Ellos se han fajado. Ellos se han fajado hoy. Hoy están fajado. ¿Te acuerdas en la reunión de producción dijimos vamos a estar estrictos? Es que están fajados. Es que están fajados, están fajados. Mira, Jorge vino a estudiar. Él estuvo todo el weekend estudiando y vino para acá toda la semana. Entonces, Wanda también. ¿Qué problema? Habían doscientos pesos. ¿Cómo es, Jaycee? ¿Cómo es? Doscientos y doscientos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Oye. Jaycee. ¿Es regalo a los chavos así en día a día? ¡Doscientos y doscientos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Wanda! Te llevaste a doscientos y tú también, Jorge. ¡Felicidades! Así somos. Se fueron cuatrocientos dólares. ¡Cuatrocientos dólares! ¡Qué bueno! Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y ahora, oye, me dicen que está Tatín. ¡Hola, buenas noches! ¡Tatín! ¡Tatín! ¡Oye, Tatín! ¡Qué bueno escucharte, papi! ¿Todo bien? ¡Todo bien! Y tú aquí en la lucha, ya tú sabes. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno escucharte, Tatín! ¡Mira, Tatín! Desde mañana, desde mañana, te vamos a tener la caja. Por acá, por Skype. Así que te vamos a ver, te vamos a ver hasta más bonito y todo. Porque te vamos a ver por Skype, te vamos a ver ahí, bien chévere, digital. ¿Está bien? Gracias por lo que me toca, que me va a ver más bonito. Está bueno esto. Mira. Dime. Tatín, y a nuestros amigos, Tatín sabe que te queremos mucho. Gracias. Tú sabes que tú eres nuestro hermano y el productor y yo y la producción de aquí te queremos mucho. Igual yo. Claro que sí. Estamos haciendo esto, Tatín. Tatín va a estar con nosotros por Skype. Y lo estamos haciendo porque realmente te amamos y te queremos, Tatín. ¿Está bien? Amén, amén. Y yo igual a ustedes, gracias a un millón, siempre por la consideración. Sí. Qué bueno. Porque recuerde que Tatín ya no tiene 20 años. Ah. Ni tiene 30. Ni tiene 40. Ni tiene 50. Ni tiene 60. ¡Ea, bájale! Ni tiene 65. ¡Ea! Mira, el payaso fue yo, ¿sabes? Tatín, lo vamos a tener en Skype. Dios te bendiga. ¿Sabes que te vamos a tener aquí todos los días con nosotros? Está bien. Seguro que sí. ¿Sabes que no vas a estar aquí con nosotros presentes porque te amamos y te queremos mucho? ¿Está bien? Con el corazón estoy presente ahí. Seguro que sí. Dale, gracias. Gracias, Tatín. Te quiero. Y ahora sí, nos vamos con la llave ganadora de Rooms to Go. ¡Dímelo, Javi! Señoras y señores, hay 600 dólares para la noche de hoy en la llave ganadora de Rooms to Go. Bueno, Natalia, hay 600. Mis amigos en su casa, de la 1 a la 20, ¿en qué número colocamos la llave ganadora hoy? Hay 600 dólares. Yo puedo jugar, Alex. 600 son buenos. 600. Son buenos. ¿Usted, su nombre es? Mireli. Mireli. Sí. Mireli, ¿de qué pueblo viene? Bayamón. De Bayamón. Y por aquí tengo a Jos Mari. Jos Mari, preparada. Mire, mis amigos, yo tengo aquí 600 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, que en este periodo de cuarentena, Rooms to Go te pide quédate en casa y hacerlo de una forma diferente y divertida. Además de participar por una gift card de mil dólares en muebles de Rooms to Go. ¿Cómo? Bien fácil. Solo tienes que subir el post del concurso en nuestra página de Facebook de Rooms to Go. Puerto Rico, una foto del espacio favorito de tu casa, decorado con muebles de Rooms to Go. ¿Dónde pasa la cuarentena? Con el hashtag, quédate en casa, con RTG y ya estás participando. Motívate, motívate y sube esa foto ahora mismo al Facebook de Rooms to Go. Concurso termina el 13 de abril del 2020. Para más detalles, visita nuestra página de Facebook, Rooms to Go Puerto Rico. Bueno, en su casa, todo el mundo participando. De la llave 1 a la 20, ¿en dónde colocamos la llave ganadora hoy? ¿600? Ay, Dios mío, 600 dólares. Comenzamos con la dama. Mira, mi amiga, yo tengo unos cierto y falso. Contéstame correctamente y te llevas una llave. ¿Está bien? Josmari, ¿cierto o falso? Si me contesta correcto, tienes la oportunidad de buscar una llave ahí. ¿Está bien? Josmari, ¿cierto o falso? El balneario, el escambrón, se encuentra localizado en Mayagüez. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Cómo? Es falso. El escambrón es que queda aquí al ladito. Ok, voy con mi amigo. Mi amigo, ¿cierto o falso? El recordado Roberto Clemente fue un baloncelista de Grandes Ligas. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien, muy bien. La llave número 4. Esta llave yo la voy a sacar. Porque esta llave no es. Ahora. Eli, ¿dónde te toca? ¿Dónde está la llave? El 10. ¿El 10? El 10. Vamos a abrir el cofre por 600 dólares. Quédate ahí, yo la abro por ti. Si abre, yo brinco contigo. ¡Guau! ¿Está bien? Ok. 600 dólares. Son buenos. Preparado. Son buenos. Ahí va. Y, y, y. No, no es la 10. Josmari. No nos fue bien el cierto y falso. Le voy a dar una oportunidad más a cada uno. Mira. Atención. La llave número 20. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. ¿Está bien? Ahora. Ay, y la 1 tampoco me gusta. A ver. Ay, y la 8 tampoco me gusta. Sí, ahora fue. ¿Qué pasó? Ahora fue. Es que no me gustaba la número 8. ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los 600 dólares? Dime un número, mi amor. Dámelo aquí en el micrófono. El 4. El 4. No está, no está el 4. Ya lo saqué. Dame otra. El 6. 6. El 6. Voy con la llave. Vamos a ver. Por la llave, por los 600 dólares. 600 dólares. Son buenos. 600 dólares a la 1. Ahora es que se van. Ahora es que se van. Y. No. No, no es la 6. Mírali. El 5. ¿El qué? El 5. El 5. 5. Vamos por los 600 dólares. 600 dólares. 600 dólares. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Que se lo llevan. Vamos. Y. 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 No. ¿Qué número era, Natalia? ¿Qué número era? Era la 17. Eso significa que mañana hay 800 dólares. Era la 17. Míralo aquí. Míralo aquí. Era la 17. Era la 17. Gracias por haber participado. Mira, saludos a Cristina, Evan y a Valentina. Un besote. Dios los bendiga a todos. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana. Vamos allá. A esa niña le gusta el pan. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño.